hola amigos de youtube les mostraré dónde se encuentra para echarle el frión a un bmw 745 li del año 2002 estoy realizando este vídeo porque no encontré ninguno y está un poco difícil de encontrar esta que vemos acá parecía pero no es tenemos que quitar la tapa del motor quitarla al lado por donde vienen los cois y las bujillas y entonces vamos a encontrar esto aquí que viene así lo sacamos y por ahí entonces que le tenemos que echar el frío para recargar el sistema ac o de aire acondicionado en un bmw 745 li del año 2002 cuando ven prueban porque siempre la manguera le dice la razón aquí no va a entrar va a entrar acá hola amigos de youtube les mostraré dónde se encuentra para echarle el frión a un bmw 745 li del año 2002 estoy realizando este vídeo porque no encontré ninguno y está un poco difícil de encontrar esta que vemos acá parecía pero no es tenemos que quitar la tapa del motor bueno acá quitarla al lado por donde vienen los los cois lado y la la bujilla y entonces vamos a encontrar esto aquí que viene así lo sacamos y por ahí entonces que le tenemos que echar el frío para recargar el sistema ac o de aire acondicionado en un bmw 745 li del año 2002 cuando ven prueban porque siempre la manguera le dice la razón aquí no va a entrar va a entrar acá una vez arranca ya hemos puesto correctamente de dónde va le echamos el frío lo abrimos acá como muestra que va pasando lo vamos a toqueando que va cogiendo y ya comprobamos allá de que está enfriando o sea que está bien no tiene salidero ninguno perfecto 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 y así es muy fácil amigos hice el vídeo porque no encontré ninguno como antes le había dicho este es un 745 bien doble del año 2002 ahí está el ingeniero saludo aquí al mundo una vez arrancada hemos puesto correctamente de dónde va le echamos el frío lo abrimos acá como muestra que va pasando lo vamos a toqueando que va cogiendo y ya comprobamos allá de que está enfriando o sea que está bien no tiene salidero ninguno y así es muy fácil amigos hice el vídeo porque no encontré ninguno como antes le había dicho este es un 745 bien doble del año 2002 ahí está el ingeniero saludos aquí al mundo maito seguro un saludo aquí al mundo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.